Hola amigos, me llamo Estefan, estáis en el canal Estefan Chico TV y hoy he recibido mi primer punto de YouTube, que guay, gracias a vosotros, gracias a ti mis amigos y mis suscriptores, muchas gracias, mua he recibido este punto tan valioso, viene de América y me han puesto mi nombre, Estefan, aquí está, es muy pequeñito, lo sé lo he recibido por 100.000 suscriptores esto es un punto plateado, y lo quiero abrir ya chicos, venid aquí, la vamos a abrir juntos es un punto plateado, lo repito vale, y una, y dos, y dos, esto me dicen las buenas gracias esto es de todo en YouTube, me dicen muchas gracias y ahora tenemos nuestro punto plateado y tenemos este punto tan precioso vale, YouTube el nombre del canal, Estefan Chico TV os lo hemos dado, buena, buena suerte creo, me dicen las gracias por tener 100.000 suscriptores gracias a vosotros he conseguido este punto seguir viendo mis vídeos, repito, mi canal se llama Estefan Chico TV gracias YouTube, gracias suscriptores, gracias a todos adiós, hacer un like, suscribiros al canal, adiós un abrazo